Estamos completamente en vivo para La Corva en este gran homenaje desde la colonia Topo Chico para Don Catarino Leos que se están presentando, tenemos en el escenario al Palomo y el Gorrión, ya estuvieron también por ahí los amigos del grupo Los Bronces de Apodaca la gente está disfrutando, está bailando, se la está pasando sensacional, fíjense que viene gente también de otras partes de la zona metropolitana de Monterrey a divertirse en este gran homenaje que se está haciendo para Don Catarino Leos, agradeciendo por ahí a los amigos de Los Bronces que estuvieron hace rato está el Palomo y el Gorrión, van a estar un ratito más los montañeses del Ádamo, van a estar aquí presentes en este gran homenaje van a estar también los rancheritos del Topo Chico y los hijos y familiares de Don Catarino Leos la gente del municipio de Monterrey, van a la embotelladora y a la gente que está organizando este gran evento el Palomo y el Gorrión en vivo, en este gran homenaje a Don Catarino Leos y así está bailando la raza, se está divirtiendo, está bailando, se la está pasando sensacional en este gran homenaje desde la colonia Topo Chico aquí en Monterrey, Nuevo León hacemos un corte, regresamos, no te pierdas porque vienen más sorpresas en esta gran noche con la Corva XCG